Tanto tiempo te espera cariño, nunca llegaste a mi amor Es imposible creer más en tu amor Tanto tiempo te espera cariño, nunca llegaste a mi amor Es imposible creer más en tu amor Una más, yo, yo, hey, hey, huélase, huélase Lágrimas cañen en dos de mis ojos Lágrimas de sufrimiento y dolor ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Lágrimas cañen en dos de mis ojos Lágrimas de sufrimiento y dolor Una voltecita, voltecita Otra voltecita, voltecita ¡Ale, son! ¿Y la gente va a salir? ¿Dónde está? ¡La gente va a salir? ¡Romanza! ¡Los cansan deben de ver el inglés! ¡Ahorita! ¡Vuelve a bailar las! ¡La familia con toriques! ¡La familia Choque! ¡Ariba las minas, venida, 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 señores! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vuelve a hacer la voz de ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Llevo, llevo! ¡Romanza! ¡Llevo, llevo! ¡Romanza! ¡Vuelve a hacer la voz de ese! ¡Vuelve a hacer la voz de ese! ¡Vuelve a hacer la voz de ese! ¡Vuelve a hacer! 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 ¡Vuelve a hacer Yo escribo esta carta aquí llorando por tu amor La vez que te vas feliz con otro amor Bueno, box, yo, yo, hey, hey Muevete, muevete, pístee, así Por las mañanas despierto, solida El viento trae tu voz, mi señora Por las mañanas despierto, solida El viento trae tu voz, mi señora Una buen decida, buen decida Una buen decida, buen decida Eso Muy bien, lo que más se leen a la estada Bloque, que más se leen a la estada Un club más arriba Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse Lo que es proyecto de uno Muevete, muevete Hacemos, hacemos, así Zapateo Zap, zap, zapatito Muevanse, muevanse 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 Rico Eso Tantan tiempo en la espera, cariño Nunca llegas a este amor Me creeré, no me siento Muevanse, muevanse Muevanse, muevanse Rico Tantan tiempo en la espera, cariño Nunca llegas a este amor Eso Es imposible creer, no me siento Muevanse, muevanse Mávanse, mávanse, mávanse Arriba, arriba, mi dueño Venido, los placentes, arriba Los placentes, arriba Otra güeyesina, otra güeyesina El broker pasa alegre El broker pasa alegre El broker pasa alegre Ven, içinde, içinde, me lo digo, eh Lo baila tú, lo bailo yo Lo baila tú Muévete Enroce a escribir, bailando Llorando por tu amor Tal vez que serás feliz con otro amor Mientras yo lo escribo hasta acá Estás llorando por tu amor Tal vez que serás feliz con otro amor Ahora, muévete, muévete Muévete, muévete Guapo, y sí Por tu sueño te siento solida El viento trae tu voz Me asegurará Por tu sueño te siento solida El viento trae tu voz Me asegurará Ahora, dos, dos Sí, sí Guapo, guapo Paso Guapo Por el labio suyo Suamateo 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 Para avisar Qué bonito la vuelta con el corazón Oye Guapo Los placentes Sultando Los placentes Sultando Los placentes ¿Joder, no hago La vuelta, la vuelta dada va Without a vuelta Siga la accompany Without alá corporation Gol, gol, gol ¡Vuelve! 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 ¡Ahora! ¡Somateo! 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 ¡Qué orilla son los dos mocos! ¡Vuelve y la caramba son los mejores! ¡Hacia así! ¡Ribón! Mi vida sin tu amor, se ha malo tortura, necesito tu color. Estar sin tuyo no puedo, es que un maldito de nez no me hace subir. ¡Mi querida! ¡No se llora! ¡Vuelve! ¡Somateo! ¡Vuelve! ¡Somateo! Mi vida sin tu amor, se ha malo tortura, necesito tu color. ¡Vuelve! Estar sin tuyo no puedo, es que un maldito de nez no me hace subir. ¡Vuelve! Buena batuta, muy rico Ponme a mis brazos para amarte Para sentir calor de ti Quiero sentirme amado Si tú no se seque nuestro Hay un vacío dentro de mí Ponme a mis brazos para amarte Para sentir calor de ti Quiero sentirme amado Si tú no se seque nuestro Hay un vacío dentro de mí ¡Así! Buenas, 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 buenas Un bloque Lo que a mí está se porcibe Lo que es la mayor Levanta la mano arriba, qué bonito ¡Ey! ¡El bloque va a se alegrar! ¡El bloque va a se alegrar! ¡Ahí está bien! ¡El bloque va a se alegrar! ¡Los solitarios de Noantegue! ¡El bloque va a se alegrar! ¡Una vuelta, una vuelta así! ¡Una vuelta, una vuelta así! ¡Eso! ¡Romón Zaga! Te pongo en mi vida, estoy medio enamorada, no me dejes por favor Un día me perteneces, luego te desapareces, como duele el corazón Dímelo, 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 rico Como si no te pierdas, yo soy muy enamorada, no me dejes por favor Un día me perteneces, luego te desapareces, como duele el corazón Como quisiera ser una piedra, para no sentir más estrés, no se quiere para olvidar En mi pecho hay muchos recuerdos, no se sentir, por favor Como quisiera ser una piedra, para no sentir más estrés, no se quiere para olvidar En mi pecho hay muchos recuerdos, no se sentir Vuelve, por favor ¡Esa vueltita! ¡Vuelve, suena, qué bonito, los pacientes! ¡Vuelve, suena, qué bonito, los pacientes! ¡Cómenla bien, Enrique! ¡La señora María! ¡La patina con nadie! ¡Los pacientes! ¡Arriba! ¡Los pacientes! ¡Arriba! ¡El vacío, así! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Saca, Dios! ¡Saca, Dios! ¡Los pacientes! ¡La patina de miércoles! ¡Vamos! 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 ¡Y la gente va a salir! ¡¿Dónde está?! ¡La gente va a salir! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Salud, salud, señores! ¡¿Qué vamos?! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Y la bailada va a sacar! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vuelvecita! ¡Vuelvecita! ¡Vuelve! ¡Vuelvecita! ¡Vuelvecita! ¡Vuelve! 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 ¡Ay, ahí! ¡Dónde está! ¡Golino es el principal Firmino de confusing! ¡Vuelve! Una tortura necesito Estar sintiendo pues Es que un matrimonio veneno Me hace sufrir Quienes de llorar Vuelve a mi brazo Para amar Para sentir calor de vital Quiero sentirme amando Si tú no estás aquí No es lo mismo Hay un deseo dentro de mí Vuelve a mi brazo Para sentir calor de vital Quiero sentirme amando Si tú no estás aquí No es lo mismo Hay un deseo dentro de mí ¡Ese pasito! ¡Muevanse! 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 ¡Báilalo! 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 ¡Qué bonita! ¡Así, así! ¡Una volte así la para ver cómo es! ¡Una volte así la para ver cómo es! ¡Báil! ¡Báil! ¡Rubánza! ¡Lama quedas sentimiento! ¡Golito! ¡A��! ¡AOSHAMANTE Ahmadino! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve lo salido! ¡Muevanse! ¡M전�oso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sorre! ¡Vamos! 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 Amorcito de mi vida, estoy muy enamorada, no me dejes por favor. Un día me pertenece, tú hay donde no se acorrece, es que voy a tener el corazón. Amorcito de mi vida, estoy muy enamorada, no me dejes por favor. Un día me pertenece, tú hay donde no se acorrece, es que voy a tener el corazón. Como quisiera ser una tienda, para no sentirse, no se quiere para olvidar. En mi pecho, en mi pecho, se me cae en tu corazón. Un día me pertenece, tú hay donde no se acorrece, es que voy a tener el corazón. Como quisiera ser una tienda, para no sentirse, no se quiere para olvidar. En mi pecho, en mi pecho, se me cae en tu corazón. Un día me pertenece, tú hay donde no se acorrece, no se acorrece, no se acorrece, no se acorrece, no se acorrece. ¡Uy! ¡Chuy! 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 ¡Estás alegre, estás alegre! ¡Bua, vua, vua, vua! ¡Ruevanse, huevanse, 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 huevanse! ¡Bua, venido! ¡Bua, venido! ¡Hey, hay! ¡Vamos! ¡Ringo! ¡Puede! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! Buenas tardes mi gente linda maravillosa, ¿dónde está el bloque más alegre, levante la mano arriba a ver, el bloque más alegre es donde está, arriba las manitos oye, aquí están los pasantes, 20-23, en Zinke con Mori, la señora Marialucho Quirón, este parante está bien, Zinke, ¿dónde está el bloque más alegre, levante la mano arriba a ver, el bloque más alegre, ¿dónde está el bloque más alegre, dónde está el bloque más alegre, ¿dónde está el bloque más alegre, dónde está el bloque más alegre, ¿dónde están las comadres, levante la mano arriba, las comadritas, levante la mano, esas que están continuando hasta hoy día, ¿cómo se llama el bloque de Ayanga? Bloque de ese lado, levante la mano, no lo veo bien, no lo veo bien, bloqueen, eso, pásamela aquí, pásamela, bloque 10 de febrero, levante la mano, eso, ¿qué pasa, pura buzita las comadres, esta noche van a pecar, por ese lado, lo que es amistad por siempre, eso, arriba la cerveza, oye, ¿cuánta gente está trabajando, chela, levante la mano arriba a ver, ¿dónde están las lindas chiquillas, aquí tengo tantas lindas chiquillas, caramba, qué bonito, ¿dónde están las mujeres solteras? levante la mano, ¿hay solteras, sí o no? ¿dónde están las mujeres solteras? y estos dos, todos lo bailamos así, y ¿dónde están las solteras? ¿dónde están las solteras? ¿dónde? ¿dónde están las solteras? y, mire cómo se mueve, 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 mire Que me se quita, que de esa mola ¡Oye! Así, oye ¡Qué bonito bailes! A su madre con su trago, man, siempre Soltera, casada, vida, limbociada, con hijos Veinte maridos, gracias ¡Graninos, señoras y señores, mamás y caballeros! ¡Vamos a seguir velando y gozando! Desde Cochabomba Bonilla, corazón de Sudamérica ¡Aquí está, aquí está, Robertino Choque! ¡Robonza! ¡En vivo, dice! ¡Escucha! ¡Vale, que lo venden en la base de ese! ¡Y que siempre te quiten un abrazo! ¡Algazando con todo! ¡Porque esto es otro excitazo! ¡Qué, qué, 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 rico! ¡Oye, tera, que te va a acelerar! ¡Oye! ¡Levanta la mano arriba! ¡No te da mucho! ¡Y las manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Vanita, madre arriba! ¡Eso! ¡Y las vamos! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Una vuertecita! ¡Otra vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Qué bonito! ¡Este es Zanzanteo! ¡Este es Zanzanteo! ¡Este es Zanzanteo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Búscame, no me descuides, llámame, cada momento Muchos sabores me llaman, me giran la cabeza Búscame, no me descuides, llámame, cada momento Muchos sabores me llaman, me giran la cabeza Una belleza, una belleza, ¿cómo dice? ¡Ey! 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 No sé que si me hagan daño o búscame con tu brazo Cuando esté triste, solito, por favor llamame, me giran No sé que si me hagan daño o búscame con tu brazo ¡Ey! 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 ¡Rov! 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 La gente de Virculo de Dios arriba, la mano, vamos ¡Rov! 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 ¡ Ahora Dice Vamos, vamos Un día que no está que hacer Y noche que no te exten Cuando digo que no te extenía Puede ser así el final Vuelve a la cantora, dice Vamos, vamos Un día que no te extenía Y noche que no te extenía Y eso Cuando digo que no te extenía Puede ser así el final Dímelo, dímelo Así, así Vamos Muy rico Cuando me llevan Eberma y llámame como Esa Cuando te encuentres mi lejos Te agarras amor mío Dímelo, dímelo, dímelo Muy rico Cuando me llevan Eberma y llámame como Poche Cuando te encuentres mi lejos Te agarras amor mío A llegar más y la sangrecita ¡Eso! ¡Luévanse! 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 Ponen a la boquina con Doris La familia guarachi ¡Luévanse! Ponen a la banana La familia guarachi Ponen a bailar La familia chuga Así, así como ¿Cómo? ¡Tú le pudo! ¡Zapatido! ¡Zapatiadido! ¡Zapatido! ¡Zapatiadido! Ponen a bailar Ponen a bailar Ponen a bailar Ponen a bailar Dime si te gusta bailar Así Dime si te gusta gozar Búscame, no me descuides, llámame, cala, mujer Muchos amores me llaman, me giran la cabeza Búscame, no me descuides, llámame, cala, mujer Muchos amores me llaman, me giran la cabeza Búscame, no me descuides, llámame, cala, mujer Muchos amores me llaman, me giran la cabeza Búscame, no me descuides, llámame, cala, mujer Búscame, no me descuides, llámame, cala, mujer ¡Sanateo! 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 ¡Muérate! ¡Aquí está el pasito, te va a gustar! ¡Aquí está el pasito, te va a encantar! ¡Ahora, señores, vamos! ¡El bloque! ¡No me lo basta! ¡El bloque! ¡Más alegre! ¡El bloque! ¡Más alegre! ¡El bloque! ¡Más alegre! ¡Arriba las manitas! ¡Una vuestecina, vuestecina! ¡Una vuestecina, vuestecina! ¡Eso, vamos! ¡Los bailando los papeles! ¡Ahora, como vamos! ¡Cantamos! ¡Viste! ¡Sanatea que no te quise, noche que no te quise! ¡Contigo quiero en la historia! ¡Una esta es mi vida! ¡Una más! ¡Juntos lo dices! ¡No vamos! ¡Sanatea que no te quise, noche que no te quise! ¡Contigo quiero en la historia! ¡Una esta es mi vida! ¡Una historia! ¡Una historia sin vida! ¡Y la feña va a ser en el gombo! ¡Así o sí! ¡RICO! ¡Cuando me sienta enferma y llámame como mi chico! ¡Aunque tengo tres mil lejos! ¡Te agarras amor mío! ¡Cuállalo! 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 ¡Cuállalo Perdóname si te hago llorar, perdóname mucho y siempre acordarte lo sé Ya ves que quedas en mis manos de amarte, para que puedas ser feliz de mi lado Ya ves que quedas en mis manos de amarte, para que puedas ser feliz de mi lado El pasito de todo el mundo, saldando, saldando, saldando todo el mundo Ahora, ahora, la gente va a salir honesta, la gente va a salir honesta Así, esa vuestecina, otra vuestecina, que bonito, romanta ¿Por qué no dejaste una nota? Diciendo que volverías conmigo ¿Por qué no dejaste una nota? Diciendo que volverías conmigo Mueve más, mueve más Me brancaba mis lágrimas de tristeza, así fue mi triste historia de la vida Miraje de mi cuyo, vamos Me brancaba mis lágrimas de decepción, así fue mi triste historia de la vida ¡Ese pasito! ¡Muevanse! 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 ¡Vor, esta bloquea edición! ¡Hai flavor! ¡Hola, hermano! El bloque vas a leer, dónde está ¿El bloque vas a leer, dónde está? ¡Ahora! Ahora, toco tu banda perfecta veinte, en esta su côté me carsana Así ¿Y�un, y oligón? ¡Eso! ...de que la Dow que hace una nota Diciendo que volverías conmigo ¿Por qué no dejaste una nota? Diciendo que va a ser mi risco Que arrancaba mis lágrimas de peces Así fue mi triste historia en mi vida Que arrancaba mis lágrimas de peces Así fue mi triste historia en mi vida ¡Hacen masitos! ¡Muévanse! 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 ¿Dónde está la cerebra, Sama? ¿Dónde está la cerebra, Sama? ¡Ahora! ¡Se mateo, se mateo, se mateo! La manita va pasando a 20 a 23 La mamita con todo, nique La mamita choque Así, así ¡Y eso! Perdóname si te engañó atrás 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 ¡Una más, una más! Perdóname si te engañó atrás Me vale mucho mi sueño Perdóname así ¡Muévanse! ¿Sabes que quiero estar en mis manos de mi lado? ¡Muévanse! ¿Para qué puedo ser feliz a mi lado? ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Sabes que quiero estar en mis manos de mi lado? ¿Para qué puedo ser feliz a mi lado? ¿Sabes que quiero estar en mis manos de mi lado? ¡Muévanse! 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 ¡Muévete, muévete! ¡Si te vas! ¡Si te vas con otro amor! ¡Lárgate! ¡Cachura! ¡Ajá! ¡Tienes lo suyo, tienes lo suyo! ¡La fe te va a acelerar! ¡Con las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lorazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mátita bien arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú te escuchamos! ¡Esto no vas a bailar así! ¡Esto no vas a gozar! ¡Muélvanme aquí! ¡Muélvanme allá! ¡Cántelo, cántelo, mujer, ¿cómo podéis saber? ¡Inspírate! Cada vez me hable de irte carajo porque no te vas a beber ¡Adiós! Eres un cobarde, te digo en tu cara, ya es mi amor, déjame perderme Segura, 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 ¿cómo? Cada vez me apres de irte, carajo, ¿por qué no te vas a llevar? Eres un cobarde, te digo en tu cara, ya es mi amor, déjame perderme ¡Eres un cobarde! Hombre, que no se me marchan, me toman, no se toman, se toman, se toman ¿Y qué? Si quieres mañana, ahorita mismo te daré, siempre tú Ándate, mujer Discutamos de mí, o de ese carajo, ya no me voy a ver, siempre tú Segura, segura Discutamos de mí, o de ese carajo, ya no me voy a ver, siempre tú ¡Eso! ¡Qué rico! Si quieres marcharte, ¿qué? ¡Márchate, qué! Por esa basura, ¿sí o no? Te vas, te vas, te vas a la... ¡Márchate, qué bonito! 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 ¿Cómo? ¿Me cante cualquier cosa que me enseñara Cone su cara que me cita Yo no quiero más libre, ¿cómo dice? ¿Puedo más querer tocarme la voz, se han desatado y a menos que no podrá ¿Y qué? ¿Quieres acariciarme, me encargar y no quiero pasar y no voy a hablar? ¿Cómo? ¿Otro acariciar mejor de mi cuerpo que destanción de tu que llame? ¿Otro acariciar mejor de mi cuerpo Como la baila de la señora María Una bandecina, una bandecina, una bandecina Como la baila de él, oye A él si le das, a mí no me das A él si le das, a mí no me das Este es tu chiquito, a mí no me das Como la baila, vamos Palmas arriba en todo el mundo Brazos arriba en todo el mundo Palmas arriba en todo el mundo Sabor, muévete, muévete Yo, yo, yo Sabor, lo pasé, lo metí, me crezco Que lo venga, lo venga, lo venga, lo venga Y se Cada vez me amas de irte carando porque nada más te vas Adiós Cada vez me amas de irte carando porque nada más te vas Quieres verte, yo no perderme Dímelo en mi cara, dímelo, 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 dímelo Cada vez me amas de irte carando porque nada más te vas Arraso, mamá, te dedico en tu cara Seguro Se me amas de irte carando porque nada más te vas ¡No te amas de irte! ¡No te amas, no eres fuerte! O prefieres yo me marcho de tu lado y eso te vas a seguir Si quieres mañana, ahorita mismo te vas a irte carando Disfruta más de irte carando porque nada más te vas a seguir ¡No te amas de irte carando porque nada más te vas a seguir ¡No te amas, no te amas, no te amas, no te amas, no te amas! ¡No te amas, no 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 te amas, La vez que yo estoy llorando, escuchando el maldito de todo ¡El vasito! ¡Aso! ¡Eh, hey! ¡Rico! ¡Sama Dios! ¡Sama Dios! ¡Sama Dios! ¡La gente del rincuido! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vuelve la cervecita! ¡Daríme la cerveza! ¿Sama Dios? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vuelve la cerveza! ¡Vuelve la cerveza! ¡Vuelve la cerveza! ¡Ros! ¡Ros! ¡Romanza! ¡Chino! ¡Chino! ¡Romanza! ¡Vuelve! ¡Lo bailamos así ahora! ¡Eso! Tanto dolor que se anda dentro de mi corazón Cuando te tenga risa que me pueda calmarte ¡Vuelve la cerveza! ¡Vuelve! ¡Tanto dolor que se anda dentro de mi corazón Cuando te tenga risa que me pueda calmarte ¡La gente del rincuido! ¡Se duerme con fumo! ¡Eso! ¡Vuelve! Una vez que estoy llorando, ya no entiendo ¡Luévate, luévate! ¡Rico! No te pides quien te pide, te lo recono Una vez que estoy llorando, ya no entiendo ¡Esto voy de Asura! ¡Ey! ¡Luévanse! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuando se quiere, cuando se ama! ¡Oye! ¡Y las manos arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Una voltecita, la vueltita! ¡Una voltecita, la vueltita! ¡Cómo lo bailamos! ¡Eso! ¡Cantalo, vueltelo! ¡Goselo, goselo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ese es el amor! ¡Cuando se ama! ¡El amor tan duro! ¡Goselo, goselo! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Feliz! ¡Yo te quiero! ¡Mario más que amor! ¡Eso es amor! ¡Tení que vayas de nada! ¡Ahora! ¡Vuela Valdesina, Valdesina! ¡Mami! ¡Vuela Valdesina! ¡Vuevulo! ¡Hey! ¡Vuelve! ¡Nuevase! 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 La gente va a ser como la vaina Todas las maneras y gente brinda Jode mucho ¡Ve a manjar la mano! ¡Fuera como! Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Fuertesina, vuertesina, vuertesina ¡Eso! ¡Qué ahorita señores! ¡Horas! ¡Nuevase, vuérate! ¡Vuelan, vuertesina, vuertesina! ¡Vuera vos! ¡Viste! ¡Nueve! ¡Nuestro amor ¡Vamos! ¡Nueve! 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 Y abra esa mente, dame un bendito, y su sabor Y abra esa mente, dame un bendito, y su sabor Mueve la carne de la cintura, mueve tu carne de la cintura Eso, vamos, vamos, los más altos a 20 y 13 Enrique Contori, María Luy Chogre, levante la mano Las veces más se leen arriba, y la gente más se leen Y la gente más se leen El pasito, el pasito, el pasito El pasito, 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 el pasito, el pasito, el pasito, el pasito Yo te quiero Eso es amor Para siempre Y abrázame Eso es amor Para siempre Una bailesina, bailesina Otra bailesina, que bonito Para bailar, para gozar, para bailar La feña de Quircuyo Como la vena, como la vas Vamos, vamos Duévanse, duévanse, duévanse Una bailesina, bailesina Una bailesina, bailesina Eso Como, muévete, muévete Gozalos, gozalos ¿Dónde está la gente cervecera? Levanten la mano ¿Cuánta gente está tomando cerveza? ¿Tienen cerveza así o no? Levanten la chela arriba ¿Cuántos que están sanitos? Levanten la mano Conscientemente Todo el mundo está sano Por eso no bailan ¿No? ¿Cuántos que están borrachos? Borrachos así como el grupo No hay nadie Nosotros somos borrachos Así sinceramente Siempre tomamos Después de la chamba Dice por ahí Yo quiero preguntar ¿Alguna mujer soltera Arriba de 50 años? De 40 Tengo un hombre soltero De 40 años Estoy buscando una soltera Que tenga casa Tezeno ¿No hay? ¿No? Que no tenga nada Ahí, ahí No hay dicho para quién ¿Ok? Lo venga, lo vas a Esto es Romanza Para ti Díselo Así Así ¡Vamos! ¿Hay algo? Bando Ay, loco ¡Pero yo no hay de la oscita que es mi corazón! ¡No me estás a bailar! ¡Ya tú no me estás a buscar! ¡Sí, me estás a buscar! ¡Buenitos! ¡Ya, ya, ya! ¡No me has querido! ¡Ya, ya! ¡Hey, hey! ¡Yo no hay de la oscita que es mi corazón! ¡Uno hay de la oscita que es mi corazón! ¡Otra vez! ¡No hay de la oscita que es mi corazón! ¡No hay de la oscita que es mi corazón! ¡Pero nos falta la casualidad! ¡No hay de la oscita que es mi corazón! ¡Atriste a nuestro mazón de tiempo! ¡Para no hay de la oscita que es mi corazón! ¡Eso sí! Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Cada tres minutos de separarme de quien soy extraña Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Cada tres minutos de separarme de quien soy extraña Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón Yo aquí tengo recuerdos sin pasión en el corazón ¡Muérdala! ¡Muérdala, ven a ver! ¡Se come la vera, cómelo! ¡No, no! ¡Muérdala, se lo rastro y llegue! ¡Muérdala, se le va a pasar el rey! ¡Oh! ¡Yo no lo veo ahora como más! ¡Hacía así! ¡Atrista, nuestro no sobra tiempo para que no estuve yo! ¡Muérdala! ¡Pero no está la cruzón de la culpa de encontrarse yo! ¡Muérdala, se le va a pasar el rey! ¡Zalota, nuestro no sobra tiempo para que no estuve yo! ¡Esto sí! ¡Pero no está la casualidad! ¡Los herstoffos! ¡Muérdala, se le va a pasar el rey! ¡Ay! Y a los tres minutos de separarme te pienso extraño ¡Me río! Tú, ay, ay, yo aquí tengo recuerdos imposibles de jugar ¡A los tres minutos de separarme te pienso extraño! ¡Yo! ¡Yo! Cuando yo aquí tengo recuerdos imposibles ¡Sal! 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 ¡Mírame las pasiones como hongos! ¡Rijos! ¡M chor ve! ¡Morra, estamos canciones como hongos! ¡Homorra, vamos! Eres mi princesa, serás maldito, me cuente mi corazón Nunca me debes de tanto, tanto, cuando Olvidé mi amor, y qué Olvidé mi amor, se va a estar en casa, pero me eres tu amor Tengo un humeral memoria que no puedo olvidar Olvidé mi amor, se va a estar en casa, pero me eres tu amor Tengo un humeral memoria que no puedo olvidar Olvidé mi amor, se va a estar en casa, pero me he morido Porque no dijiste que tenías uno, porque no dijiste que tenías uno Olvidé mi amor, se va a estar en casa, pero me he morido Olvidé mi amor, se va a estar en casa, pero me he morido Vuelve Dos, 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 tres, dos, tres, dos, uno, dos, dos, dos. Adorno tu choriza cuando me muerto Adorno tu choriza cuando me muerto Adorno tu choriza cuando me muerto Sampateo, sampateo, sampateo Sampateo, la patates ¡Los bailan los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Que bonito, pelar! ¡Los Jardines! ¡Ey! 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 ¡Los vamos! ¡Los aplausos, señores! ¡Fuentes! ¡Que bonito! ¡Los resté! ¡Los vas al frente! ¡LosXTammen! ¡Los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Los Jardines! ¡Los families! ¡Los Jardines! ¡Los hijitos! ¡Los restés! Salud, que bonito, a seguir velando, a seguir velando, señores y señores, que bonito. Y la gente que está tomando la cerveza, salud, ¿dónde está la cervecita hoy? ¿Dónde está por este lado, salud? En el bloque del fondo, con una abraza especial, anda, que bonito. A ver, ríganse por este lado. Ahí está, anda. Bloque de comparsa, bloque de niño, San Salvador, Santa Cruz. Que bonito, una abraza especial, anda, que bonito, salud, señores. Para la familia, con Dori, una abraza especial, anda, bienvenidos. Vamos a seguir velando, usando y zapateando. En esta linda tarde, junto a los pasantes, 20, 23, los pasantes, Enrique y María. Los señores velando, los usando y zapateando. Esto es Romanza, para que lo bailes y los sientas. Dice así. Cuidado que llores, cuidado que sueltas, vamos a beber, si no me lo harás, si no me lo harás, si no me lo harás, pero no te lo harás. ¡Escúchalo! ¡Como! Cuidado que llores, cuidado que sueltas y el chinito. ¡Escúchalo, mi amor! ¡Llorar por ti! ¡Lo dudo! ¡Escúchalo, mi amor! ¡Llorar por ti! ¡Se levanta la mano! ¡Abre todo el muño! ¡Papas arriba! ¡Papas arriba! ¡Papas arriba! ¡Papas arriba! ¡Dorando el muño! ¡Sampateo! ¡Sampatino! 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 ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese vasito, San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo, ¿Cómo lo ven a la mujer soltera? Así, así, como, oh, oh, vueltecita, vueltecita mi cholita, ¿Cómo lo ven a la mujer soltera? ¡Romancha! ¡Ejey! ¿Cómo? ¡Duebete así! ¡Gocando así! ¿Cómo? El bloque de las aires, el lujo, vamos, bloque de renacerte a la cruz, piño de San Mateo, San Mateo, San Mateo, ¿Cómo lo ven a la mujer soltera? La gente de Argentina, Buenos Aires, ¡ay! ¡Así! Guau! Ign atravesee Llang hijas por tu amor, objects robados con tus garames, Bueno, se saben, busquear mi amor, Sin saber, no es mi destino, Una más dice! Volvereee Ign atravesee Entre frantas largas por tu amor, 어차피 살 ¡Eh! Pues se saben, busquear mi amor, Sin saber, no es mi destino, Y ahora, ¿cómo dice? ¡YYYY! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Romanza! ¡Yita más que el sentimiento! ¡Lo cantamos como vos! ¡Fuerrete, vuélvete! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Fíjate! ¡Ay, me voy lejos de aquí! ¡Me dejo a mí conozco! ¡Ahora no es mi dolor! ¡Sin dolor, sin dolor! ¡Una más! ¡Fíjate! Hoy me voy lejos de aquí, hoy me llevo a mi corazón Tengo cuenta de mi dolor, voy sin poder decirlo ¡Cantamos! ¡Arriba dice! ¡Muélvete, muélvete! ¡Como! ¡Eso! Tente de conquistar, limpio por tu amor y por tu amor ¡Eso! Sabía que no me amaba, se rinqueció sufrir ¡Una más, una más! Tente de conquistar, limpio por tu amor y por tu amor y por tu amor ¡Cantamos! ¡Cantamos! Sabía que no me amaba, se rinqueció sufrir ¡Ahora! ¡Una bailesina, bailesina! ¡Otra bailesina que bonito! ¡Vamos! ¡Para bailar, para gozar, para bailar! ¡Romanza! ¡Como te gusta! ¡Nuevanse, nuevanse, nuevanse, nuevanse! ¡Nuevanse, nuevanse, nuevanse! ¡Cantamos! 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 ¡Eso! ¡Para bailar, para bailar, para bailar! Si nada más, una vuelta, si nada más La gente de Mircullo, ahora Zamateo Lomas, el de Zamateo Zamateo Lomas, el de Zamateo Ahí, ahí Muévete, muévete, muévete Y eso Si me tienes un maravilloso para mí Espero verte feliz, aunque es como tú ¿Cuánto más suene como? Dice Si me tienes un maravilloso para mí Espero verte feliz, aunque es como tú ¡Uy, uy, uy! ¡Cuéntalo! Yo me voy matito, amor No quiero más sentirme ¡Eso, amor! No quiero sentirme en ti ¡Ay! No puedo sentirme en ti ¡Dímelo, dímelo, amor! Yo me voy matito, amor ¡Qué rico! No quiero volverte a ver ¡Ay! No quiero sentirme en ti ¡Ay! No puedo sentirme en ti ¡Eso, amor! ¡Vuévete, muévete, muévete! ¡Eso, sí! ¡Zamateo, Zamateo! Ese pasito, mi amor ¡Ese pasito te va a encantar! ¡Mueve tu cadera! ¡Mueve tu cintura! ¡Rosa! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Cuállalo, mami! ¡Cómo! ¡Haz así! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Ay, mi amor, la costa que me llevo a mi corazón! ¡Oh, cómo! ¡Ay, me voy mi dolor! ¡Sin dolor, sin dolor! ¡Dímelo, dímelo! ¡Eso! ¡Ay, mi amor, la costa que me llevo a mi corazón! ¡Cuállamos! ¡Ay, me voy mi dolor! ¡Sin dolor, sin dolor! ¡Ahora! ¡Una parte así, la torre del mundo! ¡Otra parte así, la torre del mundo! ¡Eso! Quítate a conquistar, tengo por tu amor y por mi amor ¡Y ahora! ¡Sabe que no te amas, pasas el silencio a sufrir! ¡Díselo, díselo! Quítate a conquistar, tengo por tu amor y por mi amor ¡Qué rico! ¡Sabe que no te amas, pasas el silencio a sufrir! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Góselo, góselo! ¡Eso! ¡Voérmete! ¡Oe! ¡Arriba, juan arriba, juan arriba, juan arriba, juan arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Atenos un vacío a ese vecino! ¡Atenos un vacío a ese vecino! ¡Ahora! ¡Llego, llego! ¡Vamos, avanzá! ¡Llego, llego! ¡Vamos, avanzá! ¡Todo la baila para gozar! Que bonito, salud, salud Para todos los chicos, un abrazo Ahora, rico No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, el amor de un sol no me trae tu razón Dicenlo como No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder, el amor de un sol no me trae tu razón Y allá vamos arriba Sin mi carne no me trae tu voz, de que sirve tu amor si no es para mí Sin mi carne no me trae tu voz, de que sirve tu amor si no es para mí Una huelecita Salvatero, salvatero, salvatero El vasito de los vasantes Bailadito, gozadito, bailadito, gozadito ¿Dónde están las solteras? Oye ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? ¡Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Gantamos la mirada! ¡Hamala! Vamos Adónde están las solteras? Dice pueden seguir Adónde están las solteras? ¡Dónde están las solteras! ¡Hamala! ¡Dónde están las solteras! ¡Hamala! Aléngrate con tu poco de mí es un sol Allí vamos, bien, ¿qué taladqueste? ¿Qué? Como por ti yo no me pinguí Aléngrate con tu poco de mí es un sol ¡Qué bonito! ¡Ricón! ¡San bandero, se van blandos, se van blandos Se buen dia y la vuelve así ya Vuelta, vueltita, vuelve así الأah Vuelta, vueltita, vuelve así الأah ¿Cómo vamos? No quiero romperte que dejara muertar nadie No quiero romperte que dejara muertar nadie No quiero romperte que dejara muertar nadie Si me cargamos premios en tu boca ¿De qué sirve tu amor si no es para mí? ¡Dicelo, dicelo! Si me cargamos premios en tu boca ¿De qué sirve tu amor si no es para mí? ¡Y ese pasito! ¡Wow! ¡Fue arriba, fue arriba, fue arriba! ¡Cómo se batea Jocelyn! ¡Qué rico! ¿Cómo vamos? ¡Esa vuelta, sí, dame! ¡Otra vuelta, sí, dame, vamos! ¡Puedo bailar, ey! Provincialito, joven, muchachito ¿Por qué me haces yo roto? Provincialito, joven, muchachito ¿Por qué me haces yo roto? ¡Oye, loco! ¡Que no me ha querido! ¡Eso! ¡Puedo bailar, sí, dame, vamos! ¡Que no me ha querido! ¡Cómo vamos! ¡Que no me ha querido! ¡ạnón, bienvenido! ¡Y dale, das吧, crack! ¡F Geld esergat. ¡Por qué te asesinamos! ¡Que no me has perdido! El� Cuando le quemó un poste, no me querés, yo, cuando estás sintiendo ¡Oye, Lombo! ¡Pándole que no me esté! ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, qué voy a pasar! ¡Qué voy a pasar! ¡Cómo, Lombo! ¡Pándole que no me esté! ¡Solid, solido a las chicas solteras! ¡Oye! ¡Salud, salido a las cervecitas! ¡Salud! ¡Para la cholina del fondo! ¡Salud, cómo, Lombo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cómo, Lombo! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Eso, Lombo! ¡Juébate, Juébate! ¡Eh! Si no se pide para la vida Dígame que más puedo ser ¿Cómo, Lombo? Si no se pide para la vida ¡Oye, Lombo! Dígame que más puedo ser Yo no quiero nada ¿Qué cosa? Yo contigo voy a pasar ¡Díselo! Yo no quiero nada ¡Cómo, Lombo! Dígame que más puedo ser ¡Colido! ¡Eh! ¡Baila, la voz, la voz! ¡Baila, la voz, la voz! ¡Zamanteo! 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 ¡Baila, Lombo! ¡Baila, qué rico! ¡Y esa baldecita! ¡Cómo, Lombo! ¡Cóme la balda! ¡Cómo, Lombo! ¡Ay! ¡Muébate! ¡Eh! Toma el sonido, toma el pechito mío, guarda mi asesino de ropa de ton Toma el sonido, toma el pechito mío, guarda mi asesino de ropa de ton Si no me querés, me despieras dicho Si no me querés, me despieras dicho Ese pasito Báilalo, báilalo Regálame solo un besito Regálame un besito nada más Un chamecito nada más Arriba el amarillo Palmas arriba Palmas arriba Puebete 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 Sigo enseñando mi amor, sigo esperándote Sigo llorando por ti y por ti que va Sigo enseñando mi amor, sigo esperándote Sigo llorando por ti y por ti que va Una vuelticina, vuelticina, una vuelticina, vuelticina Vuelve así, como, o sea, así, que rico Vuelve así, no, 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 no Te dejo recariñar, siempre sientes mi amor No me dejas pidiendo, yo no te dejo recariñar, siempre sientes mi amor Para quererte amor, siempre amarte Nunca lo olvido de ti Para quererte amor, siempre amarte Nunca lo olvido de ti Nunca lo olvido de ti ¡Vuelve así, no, 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 no! ¡Vuelve así, no, 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 no Sigo llorando, mi amor, me sigo esperando de ti Sigo llorando por ti y por ti me voy Sigo llorando, mi amor, me sigo esperando de ti Sigo llorando por ti y por ti me voy ¡Ven, vacío! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bonito! ¡La gente me acelera, come la vela, come! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Baldas, arriba! ¡Ay! ¡Brazos, arriba! ¡Ay! ¡Baldas, arriba! ¡Eso, ma! ¡Cóla, vamos! ¡Y llorando! ¡Qué! Sigo olvidarte, muero, me voy así ¿Cuándo, mamá? Te olvidaría, mi amor ¿Cuándo, mamá? Sigo olvidarte, muero, me voy así ¿Y qué? Te olvidaría, mi amor Te olvidaría Pero, pero, les contigo Mi corazón sufre por ti Pero, para mí es que en mi calor Mi corazón sufre por ti ¡Ese vasito! ¡Eso, sí! Si olvidarte fuera fácil Te olvidaría, mujer ¡Falma, arriba, arriba! ¡Ay! ¡Prasos, arriba! ¡Ay! ¡Falma, arriba! ¡Eso! ¡Cóla, vamos! ¡Qué valido! ¡Rigo! Si no te has salido ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! Dale cuando te voy seré Si no te has salido Dale cuando te voy seré ¡Tú, lo vamos! ¡Cóla, lo vamos! ¡Tú, lirimi, incontestino! ¡Pero jamás te olvidaré! ¡Vive, lo vamos! ¡Tú, lirimi, incontestino! ¡Pero jamás te olvidaré! ¡Y ese vasito! ¡Romanza! ¡Pare que lo bailes loscientas, oye! ¡La vueltina, la vueltina! ¡Puele el puto! ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Oye! ¡Muévete! ¡Cólo! ¡Eso! ¡Y el puto te fuera fácil Te olvidaré de mi amor ¡Viva, va, va, va! ¡Si olvidarte fuera fácil Te olvidaré de mi amor ¡Y que eres! ¡Pero, para mí es complicando! ¡Mi corazón sufre por ti! ¡Pero, para mí es complicando! ¡Mi corazón sufre por ti! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Hey, hey, hey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Valmas, palmas, arriba! ¡Brazo, brazo, arriba! ¡Valmas, palmas, arriba! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias!